El anuncio de una nueva convocatoria para formar la coalición política nacional el próximo martes 25 de febrero ha generado diversas expectativas. Veamos la siguiente entrevista con el politólogo Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano sobre los dilemas que están planteados en torno a la unidad opositora. Manuel, este próximo martes 25 de febrero se anunciará una nueva convocatoria a la coalición nacional de parte de la Alianza Cívica, la UNAP, eventualmente otros partidos políticos. Se ha generado una gran expectativa. ¿Qué impacto real puede tener una nueva declaración general de intención de unidad? Yo creo que no es una declaración, sino es el primer paso a formalizar una coalición que es un vehículo político de oposición como alternativa al gobierno actual. Entonces, en ese sentido, lo que está ocurriendo es que la Alianza y la unidad nacional se están perfilando como el movimiento político unificado a través de una coalición. Y esa coalición, a partir del 25 en adelante, van a integrar o sumar fuerzas políticas importantes que crean las bases para un cambio en el capital político y el balance de poder. ¿Ganan o pierden sumando a los partidos políticos? Y pregunto esto porque en las bases azul y blanco hay mucha desconfianza sobre los partidos políticos. Mira, yo creo que se gana y se pierde. El juego político consiste en identificar cuál es el riesgo calculado de incluir sectores que no tienen suficiente mayoría, suficiente respaldo popular, pero que pueden crear un cambio y sumarle al capital político de la oposición nicaragüense. La realidad es esta. En este momento, el gobierno, el régimen, tiene una superioridad en el balance de poder, en donde necesitas aumentar el mayor número de actores políticos, pero no sumar a todos, sino entrar en un proceso de filtración de algunas piezas claves. Entonces, ahí, lo que está haciendo esta coalición es integrar a aquellos que tienen la mayor legitimidad para participar en un proceso político genuino, que sea democrático, con proceso de selección de un candidato escogido democráticamente y con una agenda que represente el sentir del ciudadano. Antes de llegar a hablar de eventuales candidatos, la gente que participó en las marchas en la rebelión de abril, que estuvo apoyando la barricada, que se solidarizó con ese movimiento, pregunta, ¿y qué? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Es decir, ¿qué cambio, qué presión, qué incidencia va a tener en ese balance político el hecho de que aparezca ahora la Alianza, la Unidad y algunos partidos políticos? ¿Cuál es la presión que pueden ejercer? Bueno, la gran mayoría de los que participaron en esas demostraciones, que levantaron barricadas, etc., son parte de la UNAD. Entonces, ellos le están ya, por sí, dándole apoyo a la Unidad Nacional, la cual está participando en esta coalición. ¿Qué hay detrás de eso? Pues hay un propósito específico que es entrar en un proceso de transición política hacia un cambio en Nicaragua. Ahora, ¿cuáles son los términos de referencia de lo que quiere llegarse a tener en términos de esa coalición política, específicamente? ¿Cuál es la agenda propuesta? Eso está por definirse, está definiéndose y va a reflejar la perspectiva de las bases. Sin embargo, esta coalición política hay que entenderla que no solamente está compuesta por la gente que fue a la calle. Si ellos quieren simplemente presentar su propuesta, está bien, pero también hay todo un electorado nicaragüense que tiene una opinión y que tiene una perspectiva de una alternativa diferente al gobierno de Daniel Ortega. Pero lo que la gente pregunta es, ¿van a presentar una estrategia de lucha para ejercer esa presión, para liberar a los presos políticos o para presionar por ello, para demandar una reforma electoral o para incidir en los problemas que están afectando a la población? Mira, esa es una buena pregunta. Yo creo que la gente en la calle lo que quiere, específicamente, es una normalidad económica, una salida de la crisis económica en que se encuentra el país. La palabra que uso es un rescate del país ante la crisis económica, sacar al país del problema de la corrupción. ¿Con el gobierno de Ortega o sin el gobierno de Ortega? Sin el gobierno de Ortega. Es decir, la alternativa, lo que la gente quiere es que la normalidad se produzca en un ambiente diferente, sin policías en la calle, sin extorsiones, sin represión económica, sin condicionamiento de tu libertad de movimiento. Y eso, pues, todo ese paquete no te lo está dando Daniel Ortega. ¿Quién te lo está dando? Te lo está dando un movimiento político que está tratando de interpretar el sentir del pueblo. ¿Cuál es ese sentir? Puede ser por lo menos el 60% de los nicaragüenses. Entonces, no hay una contradicción en esos términos. ¿Vos considerás que el liderazgo político de esta emergente coalición está realmente hablándole a ese nicaragüense que está arrinconado por la extorsión de las alcaldías con el cobro del IBI o de la Dirección General de Ingresos o que está desesperado por buscar empleo? Bueno, están hablando, creo que en este momento están hablando más con otros grupos porque hay un proceso de exorcización. Vos estás exorcizando, filtrando a todos los actores políticos que tienen la legitimidad suficiente para participar en la coalición. Yo espero que el próximo paso es realmente aterrizar con la gente. La gente exactamente no quiere más esa represión económica de los impuestos, ese tipo de extorsión que se están haciendo, que te meten a la cárcel si no pudiste pagar plata, que te cobra un impuesto que no existía antes. Todo ese tipo de cosas hay que entenderlo y hay que escucharlo y hay que darle una respuesta. La coalición política tiene que tener claro que en Nicaragua lo que hay que dar es una propuesta, una respuesta y una protesta. Esas son las tres P. Las tres P de la coalición política tienen que ser esas. La protesta se puede manifestar de diferentes formas. Un paro no es la forma de hacerlo, pero sí hay otras formas de hacer protesta que son necesarias para este país. El nicaragüense tiene realmente una perspectiva de la política muy clara. ¿Cómo se organiza la política? ¿Cómo se organiza la población bajo un estado de sitio policial? Esa coalición tiene muchas partes. Pareciera que las partes están convocando a que la gente se sume al movimiento campesino, a la articulación, a la alianza cívica, al partido XYZ. ¿La gente quiere incorporarse a esas partes o quiere ser parte de esa coalición o de esa unidad general? Son las dos. Por un lado, para crear lo que le llaman el tendido electoral necesitas tener operadores en todo el país y hay todo un movimiento, hay visitas que se han hecho por parte de los grupos de la alianza cívica de la unidad nacional a nivel municipal de reunirse con gente que esté dispuesta a formar parte de esta coalición como activista del vehículo político. Pero también está la opinión pública del electorado nicaragüense que no necesariamente es un activista, es decir, un militante de un partido, pero que sí cree en el concepto de la coalición. Entonces vos tenés que estar trabajando con los dos grupos y yo creo que hay disposición de hacerlo. Ahora, la simetría de esa disposición depende realmente de si los líderes que están dentro de la coalición interpretan bien lo que los nicaragüenses quieren. La gente habla de rescatar el espíritu de abril. El espíritu de abril era el espíritu autoconvocado de la protesta sin identificaciones de signos políticos. Ahí nadie preguntó si uno era liberal, si era de cuál universidad, si era sandinista o si era conservador o simplemente si era sin partido. Ese era el espíritu azul y blanco. Claro, pero el espíritu azul y blanco tiene que tener una propuesta política. Y esa propuesta política tiene que incluir un modelo económico, una alternativa sobre los pesos y contrapesos en el sistema. Yo creo que la unidad nacional en general es una premisa importante, pero a la hora de hacer política tenés que aterrizar con un paquete concreto. Es decir, que el espíritu de abril funcionó en relación con un proceso de represión, un abuso de autoridad y el poder político del régimen. Ahora estamos en una etapa diferente en el sentido de que hay que crear las condiciones para salir de ese sistema. ¿La dictadura de Daniel Ortega hoy se siente desafiada, presionada por el proceso de lanzamiento de esta coalición nacional? Claro que sí. Es decir, la forma más sencilla de verlo es como hábilmente, como siempre hace el gobierno, no hay que hacernos identificar una palabrita que trate de calificar a eso. Y eso es típico de los bullies, de la gente que es acosadora. Ahora la palabra que estamos usando son políticos falsos. Antes le llamaban minúsculos. Pero la realidad es que cada vez que vos sacas esas palabras quiere decir que se sienten acorralados. ¿Cuál es la magnitud del nivel de acorralamiento que ellos se sienten frente a esta coalición? Pues yo creo que en este momento es mínima porque el gobierno, Daniel Ortega y Rosario Murillo, han entendido que ellos pueden tener un control de fragmentación, de división y de atomización de estos líderes. Y que esa coalición eventualmente se va a fragmentar y se va a desaparecer. Esa es la perspectiva en este momento de ellos. Entonces los están dejando que hagan lo que sea. Pero no están permitiendo que la gente salga a marchar. Ni en Managua, ni en los municipios, ni en ningún lugar. Eso no lo van a permitir hasta el día antes de las elecciones. Entonces la creatividad del movimiento político opositor está precisamente en cómo manifestas vos un apoyo de la población sin tener que salir a la calle, por ejemplo. Es decir, en ciertas condiciones la gente va a salir a la calle. Y yo creo que una de las realidades es que el nicaragüense en su cultura política no es una persona arriesgada. No le gusta asumir riesgos en el día a día. Pero en ciertas circunstancias sí lo hace. Entonces, esa realidad la tiene clara Daniel Ortega. Entonces el mantiene todo armado para ver el momento en que la gente quiera asumir el riesgo de ir a demostrarse. ¿Cómo vamos a llegar a esa elección? Es decir, el día de la elección. ¿Habrá condiciones de presión para lograr, para arrancarle a la dictadura una reforma electoral? Hasta hoy no hay ninguna señal de que el régimen esté dispuesto a abrir el sistema electoral. Yo no creo que van a haber reformas electorales legítimas. Puede que exista una reforma electoral cosmética para dar la impresión de que se produjo algo. Pero la realidad es esta. Y esto lo tiene claro Daniel Ortega también. Si el electorado nicaragüense muestra su apoyo a esta coalición política, Daniel Ortega va a saber que sus días están contados. Y él va a tratar de identificar una estrategia de salida. ¿Cuál es esa estrategia de salida? No sé. Si dentro de esa estrategia de salida está más represión, es posible. Pero también están otras alternativas que puede estar contando. ¿Cómo va a manifestar el electorado su adscripción a ese proyecto político? Tendría que organizarse. Organizarse en los 153 municipios del país. Exactamente. Y eso es lo que está haciendo en este momento la coalición. Ellos están organizando su tendido electoral para que en cada parte de Nicaragua, no solamente en los municipios, pero en más de 200 ciudades del país, exista una presencia de una coalición política que está presentándose como alternativa. La clave está es que haya eco de esa coalición del sentimiento del nicaragüense. ¿Qué es lo que quiere el nicaragüense que ocurra en Nicaragua? Esa normalidad económica, esa vida en libertad, todo eso se ve... ¿En qué se basa ese optimismo que estás transmitiendo? Porque mucha gente que estará viendo esta entrevista posiblemente tendrá una visión más escéptica y dirá, bueno, aquí nosotros, como se dice popularmente, estamos sometidos, estamos mordiendo el leño bajo una gran presión, una gran represión y simplemente tratando de buscar la sobrevivencia económica. Mi optimismo está basado en el realismo de lo posible. El realismo de lo posible en Nicaragua significa, primero, que la gente ya entendió que aquí este es un conflicto prolongado y que no hay, aunque no estén resignados a que esta es la vida cotidiana de vivir en un sistema policial, con una economía que no está produciendo, etc. En el momento en que ellos están viendo y han depositado sus esperanzas y su confianza en una alternativa, ese ímpetus va a seguir creciendo. Ahora, lo que en este momento ha ocurrido es que la pasividad, si vos podés llamarle así, de la formación de esta coalición ha sido como silenciosa y la gente, pues, de alguna manera está expresando algún tipo de frustración, eso es temporal. Ahora, cuando la coalición surja, el siguiente paso va a ser esa convergencia entre la opinión pública y los líderes nicaragüenses. Y el último paso es el de la selección de liderazgo, que ha sido en nuestra tradición política resultado del dedazo, de la imposición partidaria o del condicionamiento del capital y del dinero para definir partidos y para definir líderes. ¿Se puede romper esa tradición? La gente dice, no, es imposible hacer una primaria dentro de un nuevo movimiento porque no hay tiempo, porque no hay cultura, porque no se puede hacer. ¿Se pueden seleccionar líderes a través de un proceso transparente, representativo? Claro que sí, completamente. De hecho, hasta donde yo entiendo, la coalición ya tiene todos los mecanismos para preparar un proceso de preselección y de elección de un candidato para la coalición. La etapa en que se encuentra en este momento no es en esa, sino está en tener tu tendido, posteriormente al tendido y empezás a trabajar ya con la definición de la agenda y con la presentación de candidatos. Dentro de ese proceso va a estar la sumatoria de nuevos actores, puede ser el PRD, puede ser Yatama, puede ser incluso hasta el PLC que se asume, con alemán, sin alemán, eso depende de cómo la coalición defina esos términos, pero las cuotas de poder van a estar definidas en función de cómo se va a presentar un candidato y cómo se va a votar por ese candidato. Pero la deudocracia en esta coalición, hasta donde yo entiendo, es una realidad. Deudocracia. Perdón, es una realidad que no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir realmente es un proceso de selección de un candidato. Y hay un mensaje de muchos sectores políticos y económicos que si no existe un proceso de selección, aquí no va a haber apoyo a esa coalición. Eso es lo que dice el politólogo Manuel Orozco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!